Esta primera charla lo que quería era dar un poco de perspectiva. De pronto aparecen noticias de Inteligente Artificial y la gente, como mucha gente no sabe ponerlo en contexto, no entiende las implicaciones y también tenemos parte del problema de un hype hiperinflado, luego unas expectativas que no se cumplen. Entonces quería hablar un poco de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Qué es la Inteligencia Artificial? El nombre Inteligencia Artificial se acuñó en 1956, había varios matemáticos e informáticos que estaban haciendo cosas con ordenadores resolviendo problemas, que las técnicas que utilizaban estaban basadas en matemáticas, en estadística, en algoritmos matemáticos y no se ponían de acuerdo en qué nombre usar y decidieron llamarlo a un congreso que hicieron en verano en la Universidad de Dartmouth, lo decidieron llamar la Conferencia de Inteligencia Artificial. Y ahí se quedó el nombre, se quedó por eso. Entonces se tiraron un verano varios matemáticos e informáticos haciendo brainstorming sobre un montón de cosas que estamos viendo ahora el resultado de todo ese brainstorming que hizo toda esa gente. O sea, toda esa gente, las cosas que estamos viendo ahora las estaban pensando en 1956. Lo que pasa es que ha requerido muchísimo trabajo poder llegar hasta donde estamos ahora. ¿Qué es lo que ha pasado con la inteligencia artificial? Pues que, como decía antes, hemos atravesado muchos ciclos del hype, que son muy similares al valle de la muerte de las startups. El problema que tenemos es que, primero, se presentan expectativas muy infladas, porque sí que es posible hacer con tecnología todo eso, pero no se consiguen cumplir esas expectativas en el tiempo que la gente espera y entonces se pierde el interés y luego cuesta mucho volver a remontar. Entonces esto no sería tan importante si no afectara a la opinión pública, el problema que tenemos cuando pasamos del hype inflado al pesimismo, es que deja de haber financiación y eso resulta en menos inversión, en investigación, en productos innovadores. Entonces la inteligencia artificial ha pasado por varios ciclos del hype. Bueno, pues como decía, hubo un par de ciclos del hype que se les llamó el invierno de la IA, luego hubo un resurgimiento de la inteligencia artificial, especialmente de las redes neuronales, gracias a que se empezó a aplicar un algoritmo que se llama el algoritmo de retropropagación, que la gente que trabajáis con redes neuronales lo conocéis de sobra. Entonces a mediados de los años 80 hubo un resurgimiento de las redes neuronales, que es un tipo de Machine Learning, que esto os contará más David luego durante su charla. Y toda esta investigación en Machine Learning llevó a finales de los 2000 y principios de los 2010, que no sé cómo se diría esa década, empezó a… las redes neuronales profundas, que son redes neuronales con muchas capas, empezaron a demostrar resultados. ¿Y cómo demostraron esos resultados? Ganando competiciones. Ganaban competiciones, las redes neuronales por fin estaban llegando a dar ese rendimiento que se había prometido. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? Pues porque ya por fin contábamos con máquinas lo bastante potentes como para poder ejecutar esos algoritmos, esas redes neuronales con todas esas capas y además contábamos con datos de suficiente volumen como para poder alimentar esas redes neuronales. Y en 2016 todo el mundo, muchos medios cubrieron algo que se consideró un punto de inflexión, que fue cuando el DeepMind de Google, perdón, el AlphaGo de Google, consiguió vencer a un campeón nacional de Go, que es un juego bastante complejo y que se creía que se iba a tardar muchísimo más en conseguir que una inteligencia artificial venciera a un humano profesional en este juego. Y aquí llegamos a la parte más interesante que es realmente lo que ha sentado las bases de donde estamos ahora. Y esto es algo que no tanta gente conoce. Google, en 2017, varia gente de Google publicó este paper, que es el paper en el que se basa la arquitectura de redes neuronales en la que se basan todos estos modelos que estamos viendo ahora. La arquitectura de transformers. Por eso vamos a dedicar una charla específicamente sobre eso, transferencia de conocimiento, que es la que va a dar Moisés, que es la tercera charla. ¿Qué es lo que permitía esto? Lo que permitía es entrenar a una red neuronal no solo para una tarea específica, sino para entrenarle para una tarea, pero luego poder reentrenarle con una cosa que se llama fine tuning para hacer muchas otras tareas. Entonces, la tarea que habían elegido es la tarea de autocompletar. Lo que se hizo fue entrenar a una red neuronal para una tarea de lenguaje, que es adivinar la siguiente palabra. Es bastante ingenioso. ¿Por qué? Porque normalmente tú necesitas entrenar a una IA con datos que tú ya sabes la respuesta. Entonces, en este caso, la tarea para la que tú ya sabes la respuesta con la que le entrenas es adivinar la siguiente palabra. Adivinar la siguiente palabra, si tú tienes un texto, es muy sencillo. Tú le pasas un montón de palabras, tú le pasas un párrafo y le pasas como respuesta la siguiente palabra. Haces eso un millón de veces y ya tienes una IA entrenada para adivinar la siguiente palabra, que es el famoso autocompletar que todos tenemos en nuestros teléfonos. Entonces, esta red neuronal que estaba entrenada para esa tarea ya tenía esa base de conocimiento de saber manejar el lenguaje. Y lo que se hacía era el fine tuning, que es el entrenar a esa red neuronal para otra tarea y con el fine tuning se la entrenó para muchas otras tareas de lenguaje, que era, por ejemplo, responder a preguntas, traducir textos y muchos otros tipos de tareas. Y bueno, basándose en esta arquitectura de transformers, OpenAI construyó su modelo que se llama GPT, que significa Generated Pre-Trained Transformers, y básicamente lo que hizo fue empezar a sacar cada vez modelos más gordos. Entonces, primero con 117 millones, luego con uno con 5 billones, y ahora con 175 billones y el GPT-4 no han revelado cuántos parámetros tiene. Básicamente se han dedicado a hacerlo cada vez más grande con cada vez más datos. Y luego en 2021 sacaron Dalí, que es una IA que te permite con un prompt de texto generar imágenes, Codex, que lo que hace es autocompletar código, y Whisper, que es de audio, que es lo que te permite trabajar con audio y que vamos a tener también un taller de eso en la sesión de IA con audio, que nos va a dar Edu Duque, que es un crack en la materia. Y bueno, pues cuando esto llegó a las noticias, la gente que llevábamos viendo esto venir desde años antes, pues lo que nos sorprendió fue que de pronto todo el mundo le sorprendiera. O sea, esto se veía venir desde que salió GPT-2. Y de pronto una cosa tan tonta o tan útil como una interfaz de usuario preparada para que la gente pueda interactuar con ella de forma fácil, pues lo petó. Y todo el mundo estaba hablando de chat GPT. Pero realmente el avance tecnológico era el GPT-2, GPT-3 y ahora GPT-4. Simplemente lo que hicieron es hacer una interfaz útil y fácil de entender. Y bueno, pues como decía antes, GPT-4 ni nos han dicho cuántos parámetros tiene, pero básicamente es hacer crecer, hacer crecer más el bicho. Hay bastante debate con respecto a si esto es sostenible. Además de que si esto no es algo que se deba hacer, que va a tener muchísimo impacto. Son debates que tenemos que tener y a mí me encantaría tenerlos. Luego en las cervezas hablamos de ese tema todo lo que queráis porque a mí me interesa un montón. Pero de hecho creo que deberíamos tener sesiones específicas para hablar de esto. Y hay varios temas ahí. Por un lado, hacer crecer en número de parámetros, en cantidad de entrenamiento los modelos no es sostenible. No es sostenible y el consumo energético es brutal. Y luego por otro lado, pues el impacto que tiene en la sociedad. No los modelos en sí, sino cómo vamos a utilizar esos modelos. Y por eso la gente que vamos a convertir todas estas herramientas en productos, tenemos que tener estos debates. Bueno, y los de OpenAI sacaron un post que es bastante interesante, que yo lo recomiendo, sobre planificando para la inteligencia artificial general. Ellos tienen claro que quieren llegar a la inteligencia artificial general, no saben en cuánto tiempo, pero lo que saben y lo que plantean, y me parece bastante razonable, es que no es cuestión de cómo de rápido podemos llegar aquí. Porque ahora mismo ha habido una carrera, en cuanto salió ChatGPT, ha habido una carrera de sacar modelos que llevaban años preparándose en laboratorios y que, por ejemplo, Google o Amazon o Facebook los tenían ahí y sin estar del todo listos, mucha gente ha sacado modelos. ¿Por qué? Porque ha habido una competición por ver quién copaba las noticias. Entonces, han empezado a salir muchas cosas que todavía no estaban listas y estamos como en una carrera de a ver quién llega antes a la línea de meta. Y a lo mejor lo más importante no es quién llega antes, sino cómo nosotros como sociedad vamos a ser capaces de absorber esos cambios y las implicaciones que esto va a tener en nuestra vida. Entonces, esto es parte de la discusión que tenemos que tener. Y bueno, pues lo que plantean los de OpenAI es que ellos quieren retrasar la velocidad en la que sacan cosas para darnos tiempo a tener estas conversaciones que es necesario tener. Hablando de lo del ciclo del hype, pues quería presentaros esta gráfica que es de una consultora que se dedica a analizar todas estas tendencias para que veáis un poco dónde estamos con respecto a las diferentes tecnologías. Luego la presentación os la pasaremos, así que no os preocupéis. Bueno, y por último, voy a intentar ser breve porque creo que no me queda mucho tiempo. Tipos, efectivamente, me he comido todo mi tiempo. Tipos de inteligencia artificial, simplemente por aclarar, si tenéis alguna duda, me decís, son conceptos muy básicos que luego David y Moisés se expandirán. ¿Qué tipos de inteligencia artificial hay? Pues tenemos la inteligencia artificial, que es esta bola azul grande. Luego, Machine Learning, aprendizaje automático, que se llama en español aprendizaje automático, es un subtipo de la inteligencia artificial. Y dentro de ese subtipo está Deep Learning, que es redes neuronales con muchas capas. Y dentro de Deep Learning estaría la IA generativa, que es otro subtipo del Deep Learning. Para que nos situemos un poco, porque muchas veces la gente habla de estas cosas sin entender bien cuál es la relación entre los diferentes conceptos. Entonces, ponen algunos ejemplos de IA que no es Machine Learning. Pues, por ejemplo, Goofy Rooms utiliza un sistema de reglas para recomendar los precios de las habitaciones. En Nextail, que es una startup española que se dedica a logística, a organizar los movimientos de los artículos de los almacenes a las tiendas y entre tiendas, utiliza algoritmos de optimización. Aparte de Machine Learning para la predicción de la demanda. Luego, pues, otros tipos de IA sería la computación evolutiva, como por ejemplo los algoritmos genéticos, los sistemas expertos y la lógica difusa. Como digo, queremos hacer un bloque específico de esto, porque a pesar de que no está tan de moda, hay muchísimos startups que usan herramientas de estas. Y lo más importante, cuando vais a solucionar un problema con inteligencia artificial, no es usar lo que está de moda ahora, sino usar la mejor herramienta para el problema que queréis resolver. Luego, por poner algunos ejemplos de Machine Learning que no es Deep Learning, pues, por ejemplo, redes bayesianas, árboles de decisión. Algunas de estas cosas no se usan mucho, pero otras sí. Por ejemplo, las redes bayesianas son muy útiles para cosas como medicina, porque tienes que justificar las decisiones, tienes que tener trazabilidad de las decisiones que has tomado. Entonces, para temas de decisiones legales o médicas, las redes bayesianas son útiles. Y, bueno, yendo a la IA generativa, quería hacer un pequeño listado, aunque ya también he hablado de ello antes, pues, algunos ejemplos de IAs generativas, pues, son GPT, GPT, BAR, DALI, Stable Diffusion y Whisper. Stable Diffusion, muy interesante, es software libre. Y, nada, un pequeño listado. Esto, como digo, os lo pasaremos a todos por e-mail. Herramientas que han salido en los últimos tres años. No me voy a poner a recitarlas todas, esto simplemente para que lo tengáis como referencia. Y os lo pasaremos por e-mail. Las de 2023. Estas son solo algunas de las que han sacado las empresas más conocidas, pero, efectivamente, hay muchísimas más. Y, bueno, algunos cursos que recomendamos, estos los he recopilado hablando con los diferentes mentores que vamos a tener en todas las charlas de este bloque. Para los que necesitéis un poco de base teórica, recomendamos los cursos de Andrew NG, que es un experto de Google, que los tenéis en Coursera. Luego, si lo que queréis es empezar a prototipar y hacer cosas rápido, Fast AI. Fast AI. Los tutoriales de Fast AI. Luego, para empezar a usar PyTorch, que es un framework que está basado en Python, los cursos de Udacity. Y, luego, si queréis cachalar con cosas específicas, a mí siempre me ha resultado muy útil el blog Towards Data Science. Te pones a buscar un tutorial sobre cualquier cosa y lo encuentras. Y, además, muy, muy bien explicado y con ejemplos prácticos. Y, luego, bueno, Hugging Face, que Moisés va a utilizarlo para su taller, que es un repositorio de modelos. Y, bueno, ya está. Ya se da bastante la chapa. Ahora voy a dejar a los expertos que os cuenten más en detalle. Yo lo que quería dar es solamente un poco de contexto y un poquito de perspectiva. Espero no haber caído en el error que cometo muchas veces de dar muy por sentado que la gente domina conceptos. Si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar. Y, nada, espero que la charla os haya resultado útil. Gracias. Gracias. Gracias.